Música ¿Qué más? Entonces, hoy empezamos con un nuevo video ¿Si huele en eso? Uff, huele a un nuevo día para aprender, para mejorar en lo que hacemos Entonces, vamos hoy a hablar sobre los nuevos cambios que tiene BrownFarCrew Las actualizaciones y la versión 2 que va a llegar Y vamos a responder también dudas y preguntas que ustedes, usuarios, nos han hecho llegar Para que podamos resolver todas las inquietudes que tengan Si ven que no contestamos alguna de tus preguntas o hay dudas todavía por resolver No dudes en escribir en los comentarios para poder darle respuesta oportuna Y así sepas solucionar las preguntas que tengas al respecto del juego BrownFarCrew Entonces, empecemos Vamos a empezar con los nuevos cambios y las nuevas actualizaciones que están llegando Bueno, una de las primeras que es, es que el sistema de agua cambió ¿Si? ¿Cómo así? Que las plantas básicas van a utilizar 10 de agua para plantar y 10 de agua para cosechar O sea, que cuando acá en nuestras tierras en Lanz vayamos a hacer nuestra plantación Ya no van a utilizar 2 agüitas, sino nos van a quitar 10 por plantar y 10 cuando cosechemos Entonces, si son 4 en total, o sea que cuando empecemos en nuestra granja full o cualquier plantación Nos van a quitar 40 de agua iniciando y 40 de agua cuando cosechemos Entonces, cuando se compre ahora el agua, ya no se aconseja comprar solo un agua Sino compremos ahora de a 2 o 3 aguas, ¿si? En tienda, ¿si? Gastar unas 100 a 150 gemas en agua Otro cambio que va a haber es que el agua va a ser totalmente influenciado por nosotros, los jugadores ¿Cómo así? Como nosotros cuando hacemos las misiones damos agua, ¿cierto? También las podemos llegar a robar, ¿si? Entonces, por eso en el sistema, esto es un sistema de amistad Que más adelante en el juego va a ser muy importante, ¿si? Para tenerlo en cuenta, para poder recuperar nuestras aguas El límite de agua será 4 mil Pero bueno, 4 mil es muchísimo, ¿no? Pero son 4 mil de agua que podemos tener en nuestro inventario No podemos pasarnos de ahí, ¿listo? Que es equitativo con los demás En menos de dos semanas llegarán estas nuevas actualizaciones Que voy a mencionar Digamos, los gráficos de la LAN van a mejorar Si, todo esto va a cambiar Toda esta interfaz de tierras y demás Si, se va a ver más interesante, más moderna También va a llegar, se van a equilibrar las gemas Esto también lo entiendo muy bien, ¿qué pueda pasar? No sé si es que vayan a cambiar 100 gemas por un token O si un token valga más en gemas o disminuyan las gemas No sé qué significa esto Pero dicen que van a equilibrar el sistema de gemas Las caras rarezas, o sea, entre plantas, objetos, NFTs Todo lo demás va a tener una nueva cara gráfica Comenzará la nueva semana de nuevos NTFs Las plantas piedra, dragón y mecha nacerán O sea, que vamos a empezar a ver esas nuevas plantas Expansión en la capacidad de jugadores simultáneos en el servidor Si se han dado cuenta, hemos tenido grandes problemas al ingresar Que al cargar, que muy lento, que no me llegan ¡Ah! ¡Qué berraquera, ¿no? Pero no les pare bolas Esto va a cambiar porque van a expandir servidores Para que podamos tener una mejor experiencia de usuario en el juego Activación de uso de múltiples lands a la vez O sea, que vamos a poder tener muchísimas más tierras en línea En simultáneo para poder tener más plantas Para poder cultivarlas Es muy interesante esa actualización ¿Qué más se viene? Se viene también la parte de balance en la producción de plantas NFT Van a balancear, sí Para que sea equitativo esa producción Para que de pronto sea más barato cultivarlos De pronto un poco más costosos, quién sabe Pero pues esto ya se venía a venir Por tantas compras de NFTs que se han hecho, ¿sí? En sus semillas místicas Tenemos también la activación de función sembrar NFTs Como pueden ver, ya muchos usuarios han comprado semillas NFT, ¿no? Pues esto es raro a repercutir que muchas plantas van a nacer Entonces, esto significa que van a habilitar ya la opción De poder cultivar plantas NFT en nuestras tierras, ¿sí? Ya que no se podía antes, ya porque todavía no habían nacido ninguna NFT Ya esto se va a ver muy pronto Para poderlas cosechar También va a llegar Va a llegar la apertura del Marketplace Para poder vender nuestros NFTs raros, ¿sí? Los súper raros Lo más raro de los raros de los rarezos Pero vamos a poderlos vender Va a llegar en el Marketplace Y lo van a activar Está ahí, va a haber usos de objetos, trofeos y demás Todo esto va a pasar en menos de dos semanas O sea, poco a poco lo van soltando Así como ya soltaron el nuevo cambio de agua, ¿no? Que como ya muchos usuarios lo podemos ver Se han mucho sorprendido, pero no se sorprendan En las misiones va a seguir cediendo una agüita por interacción Solo es para plantar y cosechar 10 armas Perfecto Estos son los cambios y las actualizaciones Que se vienen en V2 V2, sí V2 Para nuestro nuevo juego Bronfrancro Ahora vamos a responder preguntas del público Empecemos, a ver Hay una pregunta que nos llega Dice ¿Cuáles son los días de pago? Si muy bien sabemos Cuando vayamos acá a Exchange al cambio Los días de pago estarán habilitados Para reclamar los días martes Y creo que tal vez Solo especulando sin razón alguna Los jueves Entonces, para poder reclamar nuestro dinero Nuestros cambios Lo recomendable va a ser hacerlo un día con anterioridad Si vamos a cobrar el día martes Entonces pasamos nuestro cobro acá A aceptar el cambio Lo cobramos el día lunes Antes de la media noche UTC Porque si pasa de la media noche Entraría el día martes como cobro Y se demoraría una semana en llegar Entonces hágalo el lunes con anterioridad Antes de la hora de medianoche El martes UTC Y lo mismo para el jueves Si lo van a hacer para el jueves Hágalo con anterioridad el día miércoles Antes de medianoche UTC Vamos con la siguiente pregunta Y dice ¿Cuántos BNB se deben tener para hacer retiros? Bueno Siempre lo recomendable van a ser 0,020 BNBs En Metamask En cualquier juego NFT Tengámoslos ahí Porque como cualquier protocolo O cualquier cabo de videojuegos O referencia Van a ser los mismos sistemas Entonces voy a recomendarles Que siempre tengan 0,020 BNB En su Metamask Para hacer los retiros ¿Sí? La siguiente pregunta es ¿Se debe pagar comisión Para cambiar BFC a gemas? Sí, claro Ellos tienen que ganar de alguna manera Entonces vamos a tener que pagar Una comisión en Metamask Para poder cambiar Nuestro token a gemas ¿Listo? Igual al contrario Nuestros gemas a tokens También pagan una comisión ¿Cuánto demora Demorará en llegar Mi retiro De BFC? Entonces Para que Para que llegue nuestro retiro Esto Normalmente demora 12 horas ¿Sí? O sea Esto se tiene que ver reflejado Ya que Hacen el pago Uno a uno ¿Sí? Paso a paso Entonces eso va en orden de lista Entonces En cualquier momento Llegará tu pago No te preocupes Pero pues Eso toma su tiempo ¿De acuerdo? Desde que le hayan validado El pago Todo correcto Siguiente pregunta ¿Por qué me sale El mantenimiento El exchange? Acá Cuando sale El mantenimiento El exchange Pues sencillo Cuando llega El día de cobro Hay tanta gente Cobrando Y tanta cartera Por liquidar Que obviamente Tienen que Volver al mantenimiento Porque están agregando Nuevos contratos Para agregar Nuevas monedas Y nuevas transacciones En la cadena De broker Entonces Cuando esto lo vean El mantenimiento No se preocupen En unas horas O al día siguiente Va a estar habilitado Otra vez Para poder cambiar Nuestras gemas O nuestros tokens ¿De acuerdo? Sigamos Se puede tener Dos cuentas En una misma PC ¿Cuántas cuentas Por dispositivo Puedo tener? Vea Tú puedes tener Todas las cuentas Que quieras Puedes Tener En el mismo dispositivo Todo lo que tú quieras ¿Sí? El internet Lo puedes usar En las mismas cuentas Lo único que se te va a recomendar Es que uses Un explorador Para cada cuenta Y una Y un metamask Diferente Para cada cuenta ¿De acuerdo? Dice La siguiente es Usar el mismo internet En diferentes móviles Y diferentes cuentas ¿Me pueden banear? No No te pueden banear Lo único que debes Te debo en cuenta Es que tengas Una cuenta Por dispositivo Y navegador Y metamask ¿Sí? Cada cuenta De tener su metamask Diferente No vayan a olvidar eso Por favor Pero pueden tener En el computador Todas las que quieran Y utilizar internet Con las que quieran Siempre y cuando Compran con una metamask Diferente Para cada cuenta Y un navegador Diferente ¿De acuerdo? Sigamos ¿Con un mismo metamask Puedo abrir dos cuentas? No Cuidado con esto No vayan a cometer Ese error O los banean ¿De acuerdo? No vayan a abrir Dos cuentas Con un mismo metamask Sigamos ¿Se puede jugar Desde iPhone? Sí Se puede jugar Hay un método Para hacerlo Pero no es recomendable Porque hay errores Las gráficas no cargan Muy lento Siempre les voy a recomendar El PC O en sistemas Android Si está ya muy bien Habilitado la plataforma Para que jueguen Pero pues no Utilicen todavía El iPhone Para hacerlo Pues que tristeza Porque sí Sería muy interesante Pero no creo Que demoren En sacar esta Esta actualización De versión Para jugarlos En nuevos dispositivos Siguiente pregunta Dice ¿Cómo tengo más espacio? Casillas en mi LAN ¿Cómo lo compro? ¿Y cuál es su precio? Pues sencillo Nos vamos aquí a granja A farm Nos vamos a shop A tienda Y acá abajo Vamos a encontrar ¿Qué dice? NFT limitados Y acá dice LANs Esto son las tierras legendarias Que podemos comprar 24.500 gemas Eso son aproximadamente 400 dólares Entonces eso puede costar Una nueva tierra Y pues eso abre más espacio Para cultivar nuevas plantas Sigamos Dice ¿Las plantas se riegan solas? Sí Por el momento Automáticamente Ellos se hacen el riego solas Por eso no te tienes que preocupar Sino preocúpate más Por las misiones Y estar al día Para cosecharlas La siguiente pregunta ¿Las macetas? ¿Hoyas medianas y grandes Son para las plantas NFTs? Sí Pues por supuesto Estas grandes Serían para las nuevas Plantas NFTs Que pronto van a salir Pues como Solo hay que estar Las cosechando Y no reprasándolas Pues es mejor Darle 30 días ¿Sí? Para darle un tiempo Prolongado Y evitar ¿Sí? Que se retiren ¿No? Que se quiten A pesar de que dicen Que en Jimmy Y en Cristal Dan 1% Para reclamar un NFT Pero pues no lo recomiendo ¿Sí? Pues porque estaríamos Perdiendo macetas Cada vez que las cosechemos ¿Sí? Gemas Imagínate 130 100 gemas A 50 Es mucha la diferencia Sigamos ¿Las misiones de sol Y luna ¿Son obligatorias? No No son obligatorias Pero pues te recomiendo Que las hagas Pues para que tengas Más gemas ¿Sí? De recompensa Y esto te puede ayudar A tener mayor productividad ¿No? A la hora de cobrar Pero no son obligatorias Sigamos ¿Para qué sirven Las ramitas SS? Pues sencillo Las ramitas Acá muy bien lo dicen En nuestro celular Se los voy a leer Dice Que las SS O astilla sagrada En inglés Sacred Sprinter O Holy Sprinter Esta es una rama Que se va a utilizar En la misión De los árboles sagrados ¿Sí? Esto es una pieza Importante Del árbol sagrado Y pues Esto va a ayudar Como un elemento De la rama ¿Sí? Para poder darle Mejor Interfaz O mejor experiencia En el juego ¿De acuerdo? Entonces tal vez Esto sirva para reclamar Semillas NFTs O no No sabemos todavía Pero pues es una Estilla sagrada Que tendrá algún uso En su debido momento Continuemos Dice ¿A qué horas Es el reinicio De las misiones diarias? Las misiones diarias Todo esto acá abajo Estas misiones acá Ellas se reinician A media noche UTC 0, 0, 0, 0 Normalmente acá en Colombia Es a las 7 en punto De la noche De todos los días Que se reinicia Entonces hagan el cálculo A una hora Aproximada De su De su país O solo escriben acá Hora UTC Y saben que Miren Aquí le pueden decir La hora aproximada La fecha Y la coordinada UTC Entonces acá en Colombia Son las 6 y 49 pm Y a las 7 de la noche En Colombia Es media noche UTC Entonces a las 7 de la noche Colombia Se reinicia Las misiones diarias Pero siempre es a media noche UTC ¿De acuerdo? Y por última pregunta ¿Qué son los elementos force? Los elementos force Que mucha gente Me está preguntando ¿Qué es esto que vemos acá? Esos son Lo que va a A interferir Con las nuevas NTF ¿Sí? NFTs Perdón Con ellas vamos A poder Tener mejores ganancias O mayor productividad De cosecha Igual como pasaba En TVU Por ejemplo Acá dicen Que los elementos Del día 1 Al día 10 O sea 10 días de rango Van a ser Para esos elementos ¿Sí? También podemos Revisar Que Sí O sea Para las plantas Hada Veneno Y piedra Van a tener fuerza De elementos Del día 1 Al día 10 Luego del día 10 Al día 20 Lo que van a tener Fuerza ¿Sí? ¡Rrrr! Ja, ja, ja Viento, fuego, agua y tierra ¿Sí? Y para el día 20 Hasta finalizar Que si se dan cuenta Es por un mes Es para las fechas Dragon y bestias ¿Sí? Puros NFT Sí va a servir Solo esto Entonces Espero que les haya servido Muy bien Esta explicación Estén muy atentos A las actualizaciones A los cambios Que se vienen Cualquier duda O pregunta Puedes dejarlo En los comentarios Suscríbete Dale me gusta Si te ha servido Esta información Y estamos aquí Para poder Brindar información Verás Y no cometas Errores En tus Próximas inversiones Chao 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 Gracias por ver el video.